De su dulce y linda boca, pensando aún me provoca, llorar que se me ha acabado. Pero aún llevo tatuado, pero aún llevo tatuado, su cariño y su presencia. Si aunque se haya en ausencia, y a mí me causa tormento, cierro los ojos y siento el perfume de su esencia. Cierro los ojos y siento el perfume de su esencia. Muchos me preguntarán, ¿a qué fue su perfume? A él nunca nos resume la rosa de el tulipán. Se va adelantando mi afán, se va adelantando mi afán, ella la laje mi existencia. Como amorosa sentencia, si es que el recuerdo me viene. Pues todo lo lindo tiene el perfume de su esencia. Pues todo lo lindo tiene el perfume de su esencia.